Vamos con más, excluyen a toda la lista parlamentaria de Fuerza Popular de la región Pasco. Los candidatos habrían falsificado documentos. Un nuevo revés tuvo Keiko Fujibori en estas elecciones. El jurado electoral de Pasco excluyó de la carrera electoral a toda la lista congresal de Fuerza Popular en esta región por incurrir en graves irregularidades en su inscripción que incluyó la adulteración de documentos. Se trata de una nubidad de la inscripción de la lista congresal por el partido Fuerza Popular. Que la acta de elección interna del partido habría sido fraudulentamente adulterado en su relación original. Así como lo escuchó, el partido de Keiko trató de subsanar con documentos adulterados la renuncia del candidato Juan Galarza por su reemplazante Roy Ventura. Que al haber adulterado esta acta por su preposición de un candidato inicialmente electo Galarza Vega por Ventura posteriormente, invalida la totalidad del acta de elecciones internas. Así es, por esta grave falta, no solo se excluyó al candidato número uno de Keiko en Pasco, Roy Ventura, sino también a toda la lista congresal que integraban también los candidatos Clayton Galván con el número dos y ella, Laura Soto Choque, con el número tres. Si bien la agrupación de Keiko Fujimori puede apelar a este fallo, el presidente del jurado electoral de Pasco indicó que la falta es insubsanable. Y no solo eso, también decidió denunciar ante el Ministerio Público a los que resulten responsables en esta agrupación política del delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos. Bueno, y después del desplante que todos vimos ayer de Barmechea, Mercedes Arauz, él continúa con sus actividades y nuestra compañera Maricé Vegas se encuentra con él. Muy buenas tardes, Maricé, adelante.